Hola, me llamo Sofía y él es mi hermano Alexis. Bien, hoy vamos a jugar un juego. Un juego, ¿cuál va a ser? La ue... La ue... Muy bien. Pero dicen que esto está embrujado. Dicen que acá en esta casa está embrujado. Miren, miren si se ve algo. ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! Me metí a la otra habitación. ¿Cómo oraste? ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Tabas y vayaros en el cuarto! ¡Nelé, tío cuarto! ¡Ay! ¡Claje acá! ¡Claje! ¡No, no! vamos a ver ahí va al final era mi hermano él siempre me hace asustar y si lo habla la gente hola gente espero que se suscriban a nuestro canal y que pongan muchos me gustan a lo que no me gustan no me importa si quieren un video buenísimo especial de Halloween el 31 martes de octubre vamos a seguir subiendo cosas así pero el 31 se viene en Halloween todo lo que quieran todo van a tener van a ver, suban comentarios denle like, suscríbanse lo que quieran pero no se pierdan en el video de 31 de octubre así que chao y suscríbanse ahí abajo no se lo pierdan decile, suscríbete suscríbanse sí, vamos a suscribirnos así que suscríbanse y chao denle like no se pierdan en el especial de Halloween así que chao chau chau chau